Revolución Salsera, hoy vamos a bailar salsa aquí, vamos a hablar de pelota, vamos a divertirnos. Buenísimo, está ese tema. Está muy bueno. Estamos emocionando. Es que ellos están rompiendo, rompiendo, rompiendo la pista. La verdad es que la salsa es lo que le hace competencia a la música urbana hoy en día. Definitivamente. Hay una nueva generación de bailar salsa. A pesar de que es mucho más difícil grabar y promover y mantener una orquesta de salsa en comparación con la música urbana, pero la salsa en República Dominicana llegó para quedarse. Y ahora con nuevos temas inéditos. Pero ahora vamos a disfrutar de nuestra querida Yaritza Reyes, que hace un tiempo teníamos aparcada el segmento en tradiciones. Yaritza se ha ido a un sitio muy especial, a ver, a conocer a este señor que fabrica, ¿te acuerdas? Majarete. Majarete. Ha vivido toda la vida. ¿Sí te gusta el majarete? A mí me gusta el majarete. El majarete a mí me encantaba, pero lo que engorda el majarete. Pero antes tú te lo encontraba que lo vendían en más lugares, en más repostería, ya como que no te lo ve tanto. Toda la vida haciendo majarete en moca era. En moca era. Burbu. Bueno, no importa. Vamos a ver dónde es. En Cotuí. En Cotuí. En Cotuí. Claro, gracias. Gracias. Es que ya te ocupas de otra cosa. En Cotuí. Vamos a ver qué nos trae Yaritza Reyes en tradiciones. Adelante. Y aquí nosotros estamos en Cotuí, en la parada del majarete. Y nos encontramos con el señor Tony Espino, la que nos va a estar hablando un poquito de esta parada. Díganme qué es todo lo que nosotros podemos encontrar por aquí, porque durante toda la calle se venden personas vendiendo majaretes. Pero además de eso, ¿qué más encontramos? Sí, encontramos dulces de batata, de coco, tenemos miel, tenemos maíz, tenemos la miel. ¿Empanal? Empanal, sí. Y por lo menos tenemos arepa y el majarete. Y entonces, el majarete tengo entendido que es algo bien típico de aquí de Cotuí. ¿Qué es necesario para yo poder hacer un buen majarete? La nocería guayamaí, leche canello, tiene que echar el leche canello. Tiene buena leche. Y entonces eso ahí uno lo deja, que uno lo cocina, uno que lo hace, lo deja reposar. Porque yo no sé hacer un majarete, yo nunca lo he hecho. Oye, tú lo echas, tienes que echar el primero leche de maíz, tienes que estarlo meneando, porque si no lo menea se corta. Ok. Sí, así es todo, excesivamente. Pero todo se hace de forma natural, usted le echaba un preservativo o no, para nada. Esto es natural, esto es de maíz puro solamente. Y además de eso, y el proceso para hacer la arepa, ¿qué viene siendo la diferencia entre un majarete y una arepa? No, porque el proceso viene siendo que eso es que dejanlo secar, para hacer la arepa. Después que tú lo secas, tienes que llevarlo a fogón allá atrás, a cocinarse a fogón. Pero ¿qué es lo que seca? ¿El maíz seca el qué exactamente? ¿El maíz? El maíz. Sí, para secarnos con la leche. O sea, entonces, para hacer el majarete, el maíz tiene que estar como jugosito y para hacer la arepa, entonces, tiene que ser un maíz seco. No, seco, no diría entero, sino medio seco, medio lleno tiene que estar lleno. Para hacer la... Para poder llegar a la consistencia de una arepa. Y ¿cuál es entonces, cuál es la diferencia, digamos, de otro ingrediente que tiene una arepa, que yo no voy a encontrar tampoco un majarete? Yo quiero saber los secretos, porque hay que aprender también a hacerlo en casa. Luego, perdón, abrí el arrellinato, pero yo también quiero saber. ¿Qué otra cosa que yo tengo que echarle para mi arepa? ¿Para tu arepa? Ay, el secreto no se revela, entonces, ¿tú no me vas a decir? No. Claro, y también lleva leche de coca, lleva su azúcar y lleva todo eso para que entonces quede ya mejor con la consistencia la arepa. Y entonces aquí también se ven, aquí se produce mucho, ¿aquí en Cotuí el maíz? Se produce el maíz aquí, aquí mismo se produce. Y entonces este maíz, un maíz nuevecito, ¿para qué está bueno este maíz? Este maíz es para hervir. ¿Para? Para hervirlo. Para hervirlo, y como yo lo sé. Oye, agrígilo. Un maíz doradito, qué rico se ve ese maíz. Huele riquísimo. Yo creo que ese maíz está bueno, tampoco es el así. Entonces usted también tiene aquí un maíz. ¿Y cuál es una cosa que más se venden aquí, de por sí? ¿Qué es lo que más la gente le compra? Aquí lo que más se vende, especialmente, es el maíz asado. Esto yo me encanta. Y el majarete. Bueno, pues entonces yo creo que nosotros vamos a probar las dos cosas. Yo quiero probar uno de esos majaretes para ver si en verdad aquí en Cotuí tenemos lo mejor. Ya lo sabes. Claro que sí, vamos a probar. Vamos a probar lo mío. Ay, pero señores, está calientito incluso. Vamos a ver. Suavecito y fresco. Está riquísimo, señores. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y muchísimas gracias, don Tony, por enseñarnos de este majarete aquí en la parada del majarete en Cotuí. Y yo, a comer. Provecho. 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 Provecho.